Buenas gente y bienvenidos. Hoy les quiero hablar de un tema que, bueno, es un poquito controversial, pero la realidad es que lo voy a contar de una manera de cómo se cuentan las historias, de una manera cinematográfica. Podrán ver o podrán comprobar que últimamente esas películas de empoderamiento femenino no terminan de funcionar en las taquillas. Y hoy les voy a contar por qué realmente estas películas no funcionan. Y no tienen nada que ver porque los hombres no quieran ver películas con mujeres héroes, ni nada de eso. Porque, como ejemplo, Buffy, Faye, Dollhouse, China la Princesa Guerrera, Mujer Maravilla de los 70, Replay y Sarah Connor. Que es el ejemplo en el que me voy a fijar hoy. Así que hoy voy a comparar el viaje del héroe, el arco del personaje de Sarah Connor con el de la Capitana Marvel. Elegí específicamente Captain Marvel porque es una de las pocas, si no la única, de esta última ola de películas con este tema que ha dejado dinero, que ha sido un total éxito en taquilla. Es justo que coja la más taquillera, la más exitosa, y la compare con una de otro tiempo que también fue sumamente exitosa. Y como pueden ver en pantalla, este es el viaje del héroe. Que no todos los personajes necesitan este arco. Pero un personaje memorable, un personaje que se recuerda, siempre, siempre cumple el viaje del héroe. Así que vemos una serie de cosas que voy a ir llevando punto por punto. Y bien, en Terminator empezamos el mundo ordinario, el cual es el presente, en ese tiempo era el presente, que era en los 80's. Y vemos que Sarah es una chica normal, de clase media, que trabaja en un restaurante, que sirve comida y esto, que luego en las noches tiene sus amistades, sale a bares. Bueno, nada, una persona normal, ordinaria, nada especial aparente que se pueda ver a simple vista. A diferencia, Captain Marvel ya tiene sus poderes cuando empieza la película. Pero eso no es algo necesariamente malo. Otros personajes como Thor o como Superman, también empiezan sus historias con poderes. El problema viene cuando comparamos los siguientes puntos. Volviendo al Terminator, Sarah Connor se da cuenta de que han matado varias Sarah Connors en su ciudad y empieza a temer. Ese es el llamado a la aventura. Es un conflicto externo que es superior a ella, es algo que sale de su control. Y por eso sentimos empatía con el personaje. A diferencia, Carol Danvers siempre está en control de todo. Y todo lo que pasa en torno a ella nunca es su culpa y nunca es su responsabilidad tampoco. Es siempre culpa de alguien más. Y en el caso de Sarah Connor, otra vez, este llamado a la aventura pasa en el momento en que el Terminator va hacia el bar donde se encuentra Sarah. Y empieza a crear caos en el bar y Sarah se salva de milagro. Y Kyle le dice con su icónica frase... Come with me if you want to live. Sarah no sabe qué hacer, lo que es normal en un personaje. Esa es la reacción más predecible. Pero al ver el Terminator detrás, decide que Kyle es su única opción. Más adelante nos vamos al rechazo de la llamada. Después de que se le escapa el Terminator en el vehículo, Kyle le dice a Sarah todo lo que ha pasado. Toda la exposición sobre lo que es el Terminator y cómo ella es una pieza esencial para la supervivencia de los humanos en el futuro. En este momento, Kyle se convierte inmediatamente en el mentor de Sarah. Otra cosa que no pasa exactamente así en Captain Marvel. Ella no tiene un mentor como tal, sino que hay varios personajes que brevemente hacen esa función. Hasta cierto punto, el personaje de Jude Law. Hasta cierto punto, esta mujer que sale al principio, la cual es la fuente de sus poderes. También, hasta cierto punto, Nick Fury. Pero nunca aprende nada de ninguno de estos. Y ese es uno de los mayores problemas, que es que no tiene un conflicto interno. No, es una persona que es perfecta porque siempre está en la razón. Perfecta entre comillas, porque siempre está en la razón. No aprende de ningún error porque no los comete. Siempre es culpa de otro. Es toda poderosa porque tienes poderes. Que no, el conflicto nunca llega a pesar. Nunca llega a ser, no se siente nunca debido a muerte. Solo parece un, no se, un parque de atracciones en el que la montaña rusa sube y baja, pero no tiene un fin. Más que ver peleas bien coreografiadas y poco más. ¿Puedes detenerlo? Volviendo a Sarah, en lo que se le conoce como cruzando el umbral. El punto en el cual ella no puede volver ya a su vida ordinaria. Tiene que dejar su mundo ordinario, su mundo, el que ella conoce, lo tiene que dejar atrás. Y meterse de lleno en esta aventura si quiere sobrevivir. El mentor, Kyle, es quien le explica lo que es el Terminator, lo que es el posible futuro y cómo va a pelear. Más allá de ahí, nos vamos a la prueba de aliados y enemigos. El cual se refleja en la escena en la que Kyle y Sarah son llevados al destacamento por la policía. Y Sarah empieza a ver cómo puede ser que Kyle la haya engañado. Ve una cinta que le muestran, en el cual el psicólogo dice que Kyle está mal de la cabeza. Y le cuenta a Sarah que el asesino pudo haber tenido un chalé con tibalas dentro de su ropa, etc. Pero finalmente, Sarah decide creer en Kyle. Especialmente cuando el Terminator llega a la estación de policía. Ella, a la merced del Terminator, logra sobrevivir por sí misma lo suficiente para que Kyle la encuentre y pueda escapar. De nuevo, Captain Marvel no tiene ninguna de estas escenas que la hayan sentir como que corre algún tipo de peligro. Siempre está en absoluto control de toda la escena y de todo lo que dice y de todo lo que hace en todo momento. No hay enemigo que pueda contra ella. No hay nada que ella tenga que mejorar, ya que el problema siempre son los demás. Ok, volviendo al viaje del héroe con Sarah Connor, nos vamos a lo que se llama el acercamiento. Cuando se esconde en el motel, Sarah comete el error de llamar a su madre. Y le dice dónde se encuentra para que no se preocupe y demás. Lo cual se demuestra ser un problema, es un error que comete Sarah porque todavía no se ha convertido en esta heroína que Kyle dice que será. Y luego nos damos cuenta que el Terminator estaba del otro lado del teléfono imitando la voz de la madre de Sarah. Kyle, como buen mentor, sigue explicándole a Sarah cómo hacer bombas y otro tipo de armas para combatir al Terminator. Más adelante, seguimos hacia la gran prueba en la cual el Terminator los encuentra y nos lleva hacia la secuencia final de esta escena de enfrentamiento entre el Terminator y nuestros protagonistas. Esta primera parte del enfrentamiento termina en que Kyle es herido con un disparo. Y esto nos catapulta a lo que estábamos esperando, la recompensa. Sarah se transforma completamente en el héroe cuando Kyle está herido. La vemos como a Royal Terminator con un camión. Y en este momento, o poco después de este momento, es cuando Sarah le dice a Kyle una frase súper icónica que siempre la tengo presente. Y es la clave del momento que marca cuando Sarah se convierte en el héroe de la historia. Y es cuando le dice... ¡Más adelante, Rish! ¡En tus pies, soldado! Este cambio, este payoff, como se llama, es un momento súper, súper importante en cualquier viaje del héroe, en cualquier arco de personaje. Ya que es el momento que estamos esperando desde el principio. Al principio nuestro héroe todavía no sabe cómo manejarse, comete errores, tiene ya sean internos o externos. Pero vemos que todavía no tienen el potencial de estar donde deberían estar. Algo que fue muy, muy, muy desperdiciado en Captain Marvel. Por ejemplo, es una persona que tiene un poder inmensurable. Es una persona toda poderosa. Pero pudo haberse contado de una historia que, por ejemplo, no supiera controlar todo su poder. Este, el poder se le saliera de las manos de todo lo que es. Tal vez terminara por matar a alguien y eso causar ese miedo, esa desconfianza en sí misma por usar todo su poder para bien, etcétera, etcétera. Hasta que llega el momento en el cual tiene que dejar atrás todo lo que la ataba. Y volverse el héroe que todos esperan que fuera. Pero no, Captain Marvel no decidió tomar este camino y en vez tomó un camino mucho más fácil, tedioso y aburrido. Que dio por resultado una película muy olvidable. Una película que nunca va a trascender en el tiempo, que nadie va a recordar en unos años. Porque decidió irse por la historia de que Captain Marvel es toda poderosa y la culpa es del hombre prácticamente. En la película siempre es del hombre. Es una oportunidad súper desperdiciada. Fue una decisión que finalmente le costó cara, yo creo, a Captain Marvel, ya que es de las películas de Marvel menos querida de todas. Y bueno, el Terminator sigue persiguiéndolos hasta que Kyle le tira una bomba que aparentemente acaba con él. Pero aquí vamos a la otra parte del viaje del héroe, el camino de vuelta. Que es cuando todo parece estar bien, que no hay más amenazas a la vida de Sarah. El Terminator vuelve a aparecer y los persigue hasta una fábrica, terminando por acabar con Kyle Reese. Y aquí nos vamos a la resurrección del héroe. Otro punto que Captain Marvel no tiene nunca, en ningún momento. Y es cuando Sarah, ya visto que el mentor murió, tiene que definitivamente salvarse por su propio mérito. Sacar todo lo que tiene, todo lo que aprendió y todo lo que evolucionó a través de todo este sufrimiento y estos conflictos internos y externos para poder terminar con el Terminator de una vez por todas. Lo que nos lleva hacia el regreso con el Elixir, el cual se trata de Sarah Connor que vuelve a su mundo ordinario, a su mundo normal, pero cambiada. Ya ahora no es la Sarah Connor que veía el mundo como antes, ahora es una Sarah Connor que está dispuesta a pelear. Es una soldado que va a entrenar a su hijo para que salve a la humanidad. Mucha gente dice que no es necesaria una historia, el viaje del héroe, pero aquí podemos ver que a pesar de que no sea necesaria completamente para contar una historia, todas las historias que tienen buenos personajes tienen un arco del héroe, tienen un viaje del héroe, un arco del personaje, con conflictos internos y externos de los cuales tienen que aprender, sobrellevar, mejorar y resolver. Y en Captain Marvel muchos de estos, si no todos, están ausentes. Y esto es la única razón por la que a la gente no le gustó la película. No es porque el hombre no le iba a ver una película con héroes mujeres, como se dice en muchos videos de internet, es simplemente porque es una mala historia y te puedo contar historias con hombres que tienen el mismo problema. Una de ellas es la Greenlander de Ryan Reynolds. En fin, que aparte de Furiosa, de Mad Max Fury Road o Wonder Woman, por lo menos la primera que fue la que vi, no hay últimamente películas que le hagan justicia a una mujer fuerte e independiente como se hacía anteriormente, antes de esa obsesión con esa falsa empoderamiento. Para muestra, está la hemeroteca, ir al pasado, ver Buffy, ver Faith, ver China la Princesa Guerrera y muchas otras que ahora no me acuerdo, pero que sí contaban historias de mujeres y que valía la pena pasar horas viendo. Y bueno, eso es todo por hoy. Así que sin más, nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.